Estamos en la ciudad de David, el martes 24 de septiembre con Mortuoria de México. Si se presentan, por favor, nombre e instrumento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Gasca, soy guitarrista de la banda. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Silva, vocalista. Yo soy alto y bajo bajista. ¿Qué tal? Alejandro Toriz, guitarra. Hola, yo soy Zach y soy el baterista. Listo. Bueno, cualquiera, una pregunta general. ¿Por qué Mortuoria? ¿De dónde viene el nombre Mortuoria? ¿Y qué representa Mortuoria como banda? Bueno, Mortuoria viene del viejo libro de los hebreos, el libro de la muerte. Mortuoria, así como el nombre lo menciona, es sangre genocidio. Y nosotros tomamos el nombre Mortuoria precisamente por eso, porque nosotros nos enfocamos en nuestras letras, hablar de la sangre, de la destrucción, de las guerras, y todo ese tipo de cosas, por eso es el nombre de Mortuoria. Pregunto obligada. ¿Cómo llega Mortuoria a Chiriquín? Bueno, para nosotros el llegar a Panamá ya había sido como que un reto personal. Tenía ya una experiencia, perdón, un significado muy especial, porque es la tercera vez que tenemos oportunidad, era la cuarta ya, la cuarta vez que tenemos oportunidad de pisar Centroamérica, y nunca se nos había logrado Panamá, entonces era como que un reto personal y además pues muy significativo para nosotros llegar a Chiriquí. Nosotros habíamos pactado una serie de conciertos en Costa Rica y a raíz de eso, para tratar de abarcar un poquito más, pues se fueron buscando los contactos, primero en la Chorrera, y posteriormente de ahí se corrió la voz para acá, para Chiriquí. Afortunadamente se dieron los dos eventos con muy buena fuerza, muy buena aceptación. Es una escena muy sólida. Otra pregunta, precisamente en esa misma línea, ¿cuáles son sus influencias? ¿Cómo llegan a ser Mortuorios? Pues básicamente es una mezcla ahí de, yo creo por lo mismo que nos gusta, hay a quienes nos gusta el heavy, hay a quienes nos gusta el trache, el de viejo, entonces nunca estamos peleados con la composición o acerrarnos a la misma música, entonces es la manera en que esto va siendo como maquinita y es como hemos ido cada día madurando, yo creo un poco más en cuestión de la composición y sobre todo enfocarnos a lo que es lo que platicábamos hace ratito de ser una banda latina, o sea, no estamos intentando copiar nada ni vamos a descubrir el hilo negro, pero estamos intentando ser una banda ya bien consolidada, pero en el metal latino. También, por supuesto, sería el sonido de Mortuorios, para quien nunca los ha escuchado, se siente de una vez el toque latinoamericano y mexicano en las letras, en el enfoque de la música y por supuesto en el sonido, sin perder por supuesto la esencia del metal. ¿Consideran ustedes que eso es así? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Pues sí, de hecho, afortunadamente ya con esos 13 años que tenemos como banda, pues poco a poco vas aprendiendo nuevas cosas, te vas enfocando más en tu instrumento, en pulir, en detallar, y ya eso pues lo llevas a manera de grupo. Yo creo que sí nos ha funcionado y hemos madurado mucho en esa esencia o banda, o banda de que venimos en este caso representando a México y ya es un sonido particular y el que creo que hemos logrado hasta ahorita. Y la puesta en escena de Mortuoria, o sea, la verdad, o sea, ustedes cuando se presentan en el escenario, hacen una presentación, se meten en el personaje del grupo, presentan la máscara que está acá, el fuego, el sonido, cada uno en su posición, cada uno presentando eso. Toda la energía que tiene Mortuoria, ¿qué nos podrían hablar de eso para alguien que no los ha visto en vivo? ¿Qué nos podrían decir sobre eso? Bueno, la esencia que tiene la banda siempre la hemos mantenido porque realmente es lo que disfrutamos nosotros. Al estar arriba de un escenario nosotros nos transformamos, dejamos de ser las personas que somos debajo del escenario para convertirnos en unos, digamos, en artistas, porque al final y al cabo se trata de dar un show, un espectáculo. Si la gente está pagando por verte, debe de pagar y se debe de llevar algo bueno también en la banda, no solo estar, podemos decir, sin actitud, digámoslo así. Entonces es lo que nosotros ofrecemos en cada evento, así haya una persona, mil personas. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por entregar todo y mostrar la energía. ¿Y qué representa la máscara? Bueno, la máscara, la máscara es, está pintada o similarmente pintada como la máscara de jade, que es de los teotihuacanos. Para la gente que no conoce, es una cultura milenaria y la máscara de jade es en sí la máscara mortuoria, es la que le ponían a los muertos. Puede ser como el símbolo de la banda. Ok. Y ahora sí, definitivamente no nos podemos ir sin preguntarle eso. Su experiencia aquí en Chiriquí y en Panamá. Bueno, yo llevo un año con mautoria más o menos y es mi primera gira y a pesar de que es la primera, las expectativas que tenía pues se cumplieron porque pues salir de tu país e ir a representar tu banda, el metal mexicano, y nos han recibido demasiado bien. De hecho, no esperábamos un recibimiento de esta maldita. Y pues creo que hablo por todos y nos sentimos muy agradecidos. Aprovechando la pregunta, nosotros no sabíamos realmente cómo era la escena en Panamá porque es la primera vez que pisamos esta tierra, pero realmente como lo dijo Aldo, todas las expectativas que teníamos nosotros creo que se fueron al suelo porque fueron superadas en su totalidad. La verdad nos ha tratado muy bien Panamá. De alguna manera yo creo que también la escena panameña es muy sólida. Se siente esa conjunción, se siente ese trabajo o digámoslo en equipo de alguna manera. Ese engranaje entre organizadores, público que asiste, toda la gente que rodea los eventos es sólido y es como una máquina que no deja de avanzar. Entonces es muy importante también eso, encontrar una escena consistente, una escena congruente y además lo tomas en nuestro caso en dos presentaciones distintas que rebasan las expectativas de alguna u otra manera teníamos en la banda pues es muy importante. ¿Algún mensaje final o saludos o agradecimientos que quieran dar? Yo sí, quiero darle gracias a todas las personas que nos han ido a ver a los conciertos, a los medios de comunicación y sobre todo a las personas que como hablábamos hace rato que decían bien ellos que las expectativas de nosotros han sido superadas y venimos a dejar yo creo que amigos más que promotores y todo creo que nos vamos muy contentos y esperamos poder volver muchísimas veces a Panamá. Yo también quiero agradecer a toda la gente que nos apoyó en estos dos eventos en verdad estamos felices como banda de haber llegado a Panamá y para nosotros es un gran triunfo pero sobre todo también agradecer a toda la gente de aquí de Chiriquí a Lucho Zbar a Sol a Odilio a toda la gente involucrada de Antaro así como también al buen Pana que nosotros se hizo un buen amigo ahí y bueno también a la gente de la chorrera de Metal Society al buen Orax y bueno en sí a toda la gente que nos apoyó y esperamos volver pronto.